Y hoy, 2 de noviembre, se celebra el Día de Muertos, pero también se conmemora la Santa Muerte, dos festividades mexicanas con significado muy diferente, vea. Este 1 y 2 de noviembre es cuando los mexicanos celebramos el Día de Muertos, tradición que tiene sus orígenes en Teotihuacán y que después trascendió a los países de América del Sur. Sin embargo, a la par, se conmemora a la Santísima Muerte, figura popular que personifica a este ente que es objeto de culto desde la época prehispánica. Dos tradiciones que a pesar de dar identidad a los mexicanos, resultan un tanto diferentes. Es que aquí toda la gente viene y compra, nosotros no vemos nada de eso, nosotros vemos nada más de las ventas de las imágenes, nada más. Nosotros vemos, los gobiernos compran, nosotros las vendemos, nada más. A nosotros no nos interesa otra cosa más. El día 12, como miran las dos cosas, sí, pero no confundamos una cosa con otra, sí. El Día de Muertos, el Día de Muertos y el Día de Santa Muerte, el Día de Santa Muerte. Es en el mercado Juárez de Torreón, donde la figura de la Santa Muerte se comercializa especialmente durante estas fechas. No obstante, los últimos cuatro años, las ventas de este y otros santos han ido a la baja, situación que mantiene preocupados a los negocios dedicados a este ramo, pues aseguran que a comparación de hace 10 años, cuando la niña blanca se encontraba con mucho auge, apenas registran el 5% de las ventas de aquel entonces. Se vendía bastante, ha bajado mucho la venta ya de todas las figuras santos y muertes, igualmente las plantas misionales. En otras regiones han cerrado los mercados y aquí, gracias a Dios, no hemos cerrado ningún día. Estamos trabajando. La gente sigue comprando, no ha dejado de comprar, sí, pero no igual que el año pasado, ni al antepasado, porque el año pasado fue una, con la pandemia todo salió abajo, no hubo ventas, no hubo nada. Al 5%, ha bajado demasiado, ha bajado demasiado. Es este 2 de noviembre, cuando los mexicanos rendimos culto a nuestros difuntos, con las tradicionales ofrendas y altares para recordar cómo fueron en vida, pero también hay quienes en esta fecha agradecen con rosarios y reliquias a la Santa Muerte, por los favores recibidos como atosantos, dos tradiciones que, como habíamos informado, tienen sus orígenes en nuestro país, pero cada quien decide interpretarla a su manera. Sin embargo, no cabe duda que ambas se encuentran abocadas a la vida en el más allá. Con imágenes de Milton Juárez, informó para teledario Kir Castillo. Bueno, pues diferentes formas de festejo, según las creencias de cada persona. Dice, hola, por favor feliciten a mi hija Alba Jiménez Rangel, de Elegido, San Salvador de Arriba, de parte de la señora Armanda Rangel. Pues hoy es su cumpleaños, Alba Jiménez Rangel. Mire, nos mandan las fotos, están todos bien a gusto en casa. Y por supuesto, viendo teledario vespertino, dice, cumpleañera, mi güerito. Y gracias por lo que nos dice. Un pequeño altar dedicado a mis padres, Cuquita y Chuy, y demás familiares. Y nos anexa la fotografía del altar de muertos, muy bonito, ahí en una parte de su sala.